Empiezo ya, ahí voy Pensando en el final del mundo Pensando que todo termina mal Sin nada cambiar Ya todo me parece absurdo Todo lo que fue y no será Solo un sueño más Perdí el control Se ahogaron las promesas Que dejé olvidar Sin más razón Empiezo el final del mundo Bajamos la caída fácil Rodamos por la cuesta sin mirar Atrás Sin fijarnos Tenemos lo que nos buscamos Llegamos donde íbamos a estar Sin prevención Perdí el control Perdí el control Se ahogaron las promesas Que dejé olvidar Sin más razón Me empezó el final del mundo Que me ejemplo Ya no Me encontraron las promesas De todas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!